Bienvenidos una vez más al Top con Zitlali. En este top te vengo a mostrar que las redes sociales nunca olvidan un error en televisión abierta. ¡Comenzamos! Número 1. ¿Quién nos recuerda el épico momento en el que el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, hizo el oso más grande de su vida al confundir una marca de mayonesa en vivo y a todo color? Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Ay, perdón, Hellman's, Hellman's, qué brutos, güey. Lo que ustedes no saben es que le costó pagar una multa de $75,000 por decir la marca que no era. Número 2. No podemos olvidar a Lolita Ayala y su incómodo cambio de voz. Nada más gochornoso para un presentador de noticias que ser interrumpido por un intruso en la garganta. Tal fue el caso de la exitosa Lolita Ayala, quien tuvo algunos problemas con su voz en pleno noticiero en vivo. Phil Barrera, perdón, Phil, disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Número 3. Uno de los hechos más recientes se dio durante la emisión del programa Hoy, donde un guapayazo llamado Brandon se confunde de televisora. Pidas aquí al foro de Venga de Programa Hoy. Ándale. Pégame, pégame. Gracias, Brandon, qué bonito. Síguenos en todas nuestras redes sociales y dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau.